Bueno, es muy importante señalar que hasta la fecha se han construido alrededor de unas 40.000 petrocasas a nivel nacional. Y en este momento nos encontramos construyendo alrededor de unas 9.500 viviendas de petrocasas. Como ustedes saben, este es un sistema constructivo venezolano que utiliza materia prima proveniente de la industria petroquímica nacional de Pekibén. Es un polímero basado en mezclas de alta resistencia y alta tecnología. Su materia prima básica es el policloruro de vinilo, el PVC, y bueno, estamos orgullosos de que este sistema ha penetrado en el colectivo venezolano. Se han construido muchas viviendas y hoy en día ya Petrocasas dejó de ser la casa de Petrocasas, sino que se convierte en una empresa productora de materiales de construcción. Nosotros producimos puertas, producimos ventanas, producimos machimbrado para techo, producimos cerramiento. Estamos ahorita construyendo la planta nueva de techo, es decir, un conjunto de elementos que todos hacen una vivienda o pueden hacer cualquier tipo de construcción. Las personas que quieran adquirir todos estos implementos para construir su vivienda, ¿dónde deben dirigirse y también cómo hacen para el traslado? Ok, tenemos una página web que es petrocasas.com.b. Además de eso, tenemos las oficinas de venta en el estado de Carabobo, en Huacara específicamente. Aquí en el evento vamos a tener personal de venta que va a estar atendiendo con mucho gusto a las personas. Es un producto que ya se ha expandido por toda Venezuela. Quiero comentarte que nosotros ya hoy en día tenemos cuatro fábricas de Petrocasas en funcionamiento, tres en el estado de Carabobo, una en el estado de Apure. Estamos construyendo la fábrica del Zulia, estamos construyendo la fábrica de Cumaná, estamos construyendo una fábrica en Trujillo y una en Aragua. Pronto, este mismo año, varias de esas fábricas deben estar listas, lo que quiere decir que ya el sistema Petrocasas empieza a expandirse por todo el territorio nacional. ¿Este tipo de materiales en qué beneficia a las construcciones del país? Fíjense, es un material liviano, como ustedes pueden ver allí, pues está la casa armada aquí en la exposición, producto de su fácil y su ágil manejo. Uno puede transportar esos materiales a cualquier parte del país, incluso afuera, y hacer la vivienda. Entonces, eso trae como consecuencia de que cualquier grupo, digamos, que quiera construir una vivienda, comunidades, constructores, pueden hacerla de una forma muy sencilla. Una de las cosas novedosas de este sistema es que no necesita friso. Al no necesitar friso, pues no necesita personal especializada para acabar la casa, sino que una vez relleno esos paneles con cemento, la casa queda prácticamente totalmente lista para habitarla. Así que, bueno, es un sistema novedoso, un sistema rápido y que, bueno, ya ha penetrado en el colectivo venezolano. Además que esto también beneficia en la economía de las personas, porque al pasar de los años no tienen que pintarla, ¿no? Claro, una de las cosas de nuestro material es que al ser un material polimérico, es aislante térmico, aísla el calor, evidentemente, pero además de eso, tiene como una de las cosas importantes que el sistema no necesita mantenimiento. Es decir, tú construyes una casa de petro casa y al pasar de los años la casa se mantiene igual. No necesitas pintarla, no necesitas frisarla y, bueno, eso es un ahorro en el tiempo, es un ahorro de mantenimiento para la familia. Tú mencionabas que más de 9.000 casas se encuentran actualmente en construcción. El Poder Popular, ¿cómo ha trabajado con ustedes mancomunadamente para la elaboración de este tipo de edificaciones? Para nosotros ha sido muy importante la participación del Poder Popular. En todas las...